En primer lugar, lo que estamos haciendo es ampliar el campo de acción normativa al conjunto del sector cinematográfico y audiovisual. En segundo lugar, conceder a los sectores independientes la protección que merecen por parte de las administraciones. En tercer lugar, reforzamos e impulsamos la competitividad internacional de nuestro sector. Y finalmente, lo hacemos creando mecanismos para una máxima participación del sector en el diseño de las políticas públicas. Nuestro fondo de protección de la cinematografía ha superado ya los 100 millones de euros. Y por tanto, lo que estamos haciendo es dar un impulso definitivo para seguir situando a España en el podio de las potencias cinematográficas europeas y globales. Lo que hoy presentamos es el inicio de una revolución en el modelo de cuidados en España. La premisa sobre la que se apoya es muy sencilla y es que el futuro no pasa por construir más macroresidencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su casa, en su barrio, en su pueblo, con sus seres queridos, todo el tiempo que desee. El cambio del modelo de cuidados tiene tres patas. La primera, y me atrevería a decir la más importante, es la que presentamos hoy aquí, que es el modelo, el horizonte. Tener claro cuál es la dirección que se debe transitar. La segunda pata tiene que ver con la financiación. En la legislatura pasada, el gobierno de coalición hizo un esfuerzo presupuestario inédito, histórico, para aumentar hasta en un 130% la contribución de la Administración General del Estado a la financiación del sistema de la dependencia. La tercera pata es la pata del trabajo, es decir, la pata de quienes proveen los cuidados, de quienes cuidan en España. Son en más de un 80% mujeres, más de un 40% mujeres migrantes. Sus salarios oscilan entre un 40 y un 60% menos que la media salarial en España. Y, por tanto, es esencial que hagamos un trabajo a través del diálogo social, no solo de mejora de las condiciones salariales en el sector de los cuidados, sino de valorización social, de darle el lugar que le corresponde a esta tarea imprescindible para la sociedad. Modificamos, por tanto, la Ley 1.2005, de 9 de marzo, que regula el régimen de comercio y derechos de emisión, para introducir cambios importantes. El primero de ellos es adecuar las sendas de reducción de emisiones y de asignación de derechos a los sectores industriales y a las infraestructuras de generación de electricidad, incluidas en este ámbito. Otra de las grandes novedades del paquete europeo, y es la posibilidad de introducir en frontera una tasa para aquellos productos procedentes de terceros países que no cuenten con un régimen de reducción de emisiones, una regulación parecida a la nuestra. Hoy aprobamos esa nueva prueba de acceso a la universidad, que entrará en vigor en junio del año que viene, y que cuenta, además, tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios. Una prueba que ha sido ampliamente debatida con las comunidades autónomas, con las universidades, con los órganos de los rectores, con los estudiantes y con las familias, y que, desde luego, como les digo, se aprueba hoy en el Consejo de Ministros para ponerse a partir del verano del año que viene en marcha.